Florencia es la cuna del renacimiento. Renacimiento es igual a Florencia, y Florencia es renacimiento. Sí, pero si Ana. Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy nos proponemos hacer un poco de justicia, justicia histórico-artística, miren lo que les digo. Porque es cierto que a veces en el camino van quedando artistas e historias que realmente fueron muy importantes y no se les da tanta importancia o tanta relevancia como tienen. Es por eso que hoy también me propuse hablar de la República de Siena. Sí, Siena es esta ciudad que también está en la Toscana, muy 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 cerquita de Florencia. Por cierto, es una ciudad preciosa y fue una de las capitales del arte en la Edad Media. ¿Pero qué es esto de Edad Media, Renacimiento? Bueno, algún día, si a ustedes les parece, me voy a poner Maestra Ciruela y me lo pueden dejar en los comentarios y hacemos la diferenciación de los periodos de la historia versus los periodos de la historia del arte, por lo menos en los términos más genéricos, porque como todo siempre son categorías muy discutibles. Lo que importa acá es que cuando digo Edad Media estamos hablando de, en principio, el primer renacimiento, es decir, esa transición que hay entre el duecento y el trecento hacia la pintura renacentista. Es decir, del gótico renacimiento, pero ya saben que en Italia hablar de gótico no está bien visto. Entonces, aunque lo vamos a terminar usando, por supuesto, como categoría. Entonces, ¿qué pasa? Hay que situarse en qué era lo que estaba sucediendo en ese momento a nivel histórico. Tenemos que entender esta época como un momento de grandes cambios. En la cosa económica, social y económica, las ciudades estaban absolutamente revitalizadas, había estado floreciendo el comercio, había momentos de, por supuesto, de buena producción, con lo cual también eso en el plano de las ideas implica que había una especie de secularización o el inicio de una especie de secularización. La incipiente burguesía, con su poderío económico, estaba empezando a suplantar a la iglesia y al clero en general como los principales comitentes en el mundo del arte. Es así que ciudades como Florencia y como Siena, incluso Siena en estos inicios bastante más aventajada que es Florencia, inicia un proceso de rearmado, de repensar la ciudad, los municipios, las comunas, los comuni. Y, por supuesto, eso se tiene que traducir en obra pública, en edificios y en arte, en la solicitud de todo tipo de producciones, digamos, artísticas vinculadas con el ámbito de lo social, de lo comunitario. Y esto en los personajes del arte, ¿cómo se traduce? Bueno, claro, si hablamos de Florencia, que estamos hablando de Chimabue y, por ejemplo, su discípulo Giotto, Ni hablar. Y si estamos hablando de Siena, en calidad y competencia, estamos hablando de Duccio y uno de sus discípulos más conocidos y de quién nos vamos a dedicar hoy, que es Ambrogio Lorenzetti. ¿Y qué es lo que inauguran o empiezan a desarrollar, tanto en Florencia como en Siena, ya sea Chimabue y Giotto, como Duccio y Lorenzetti, Ambrogio Lorenzetti? Empiezan a trabajar esta idea del naturalismo. En los cuadros se trata de dar una sensación de profundidad con una perspectiva más bien intuitiva, lo que se llama una perspectiva intuitiva. Todavía no existía la perspectiva matemática que nos iba a enseñar Brunelleschi en algún momento, todavía falta para eso. Y también había como una idea de representar o de humanizar mucho más a los personajes que aparecían en las obras, sobre todo en la mayoría de corte religioso. En el caso de Siena, para tratar de diferenciarlo quizás un poco de lo que estaba pasando en Florencia, uno puede ver en Duccio y también en los Lorenzetti que hay como mucha más delicadeza y ornamentación que lo que puede ser el naturalismo de Giotto en Florencia. A raíz de esto estaba leyendo el texto de Hauser, que es una obra que no pasa nunca de moda porque es muy interesante ver la interrelación, digamos, del arte con lo que pasaba en lo social y en el plano económico. Y traje acá una pequeña cita de cómo veía él este momento, este particular momento del que vamos a hablar. Dice Todo el trechento está bajo el signo del naturalismo de Giotto. La orientación predominante en el gusto de la época es, en pero, la naturalista. El naturalismo de Giotto experimenta su gran relaboración en Siena. Siena se coloca por un momento a la cabeza de la evolución, mientras Florencia queda en la retaguardia bastante retrasada. Es decir, estas dos ciudades sin ninguna duda fueron capitales del arte en la Edad Media, en el primer renacimiento, y sin ninguna duda Siena, en tanto república, estuvo aventajando bastante a Florencia. Pensemos que Florencia tenía bastantes dimisederetes en el plano político, con el tema del poderío de las familias, y Siena para ese mismo momento estaba en una situación bastante más estable en términos políticos, lo cual también, por supuesto, fomenta una prosperidad en el plano económico. Y es acá cuando traemos al centro de la escena Sienesa a Ambrogio Lorenzetti. Ambrogio Lorenzetti es un pintor, fue un pintor Sienes, que nació hacia, no está datado exactamente, circa 1290. Era el hermano menor de Pietro Lorenzetti, que también fue un pintor muy, muy reconocido, que había nacido circa 10 años antes. Ambrogio Lorenzetti fue parte de esta renovación que hubo, fue discípulo de Duccio. También algunos creen que, digamos, aprendió el naturalismo de Duccio a través de su hermano Pietro, que sí fue discípulo. Bueno, como fuere, resulta que son los que terminan junto a Simone Martini, generando toda una casta de pintores muy, muy destacados y muy aventajados en la República Sienesa de entonces. Por supuesto, ya estamos inaugurando una época donde nuestros pintores y artistas eran reclamados de distintos lugares. Tanto Simone Martini como Lorenzetti, bueno, viajaron a Florencia, viajaron a trabajar para el papado de Avignon, porque, bueno, ya teníamos el problema de tener dos o tres papas a la vez en distintos lugares. Entonces, bueno, sobre todo Simone Martini trabajó e incluso murió en Avignon por estar trabajando para el papado. Y resulta que en una de estas idas y venidas, mientras Ambrogio Lorenzetti estaba en Siena, lo llaman del ayuntamiento, del palazo público, le dicen, vení, 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 te tenemos que encargar algo. Y ahora vamos a situarnos. Esta es la pieza del campo, este es el palacio público de Siena, lo que sería el ayuntamiento en España, el municipio o el cabildo acá en la época de la colonia. Bueno, estos espacios públicos recién construidos, bueno, inauguran los palacios, los edificios de corte público, donde también tienen su torre, tienen su reloj, ya no solamente la iglesia era la que marcaba las horas ni las pautas dentro de la ciudad, y claro, se quieren a dar a conocer, quieren de alguna manera fomentar una mirada política, positiva, propagandística de ellos mismos. Ya tenemos a Siena, ya tenemos a Ambrogio situado, y ahora lo que nos queda ver es la gran obra maestra que rinde homenaje a Siena. Resulta que en Siena gobierna un grupo representativo de nueve personas. Estas nueve personas se encargaban de los asuntos del gobierno y se reunían, a partir de la construcción del palacio municipal, se reunían en la sala de los nueve para debatir los asuntos de gobierno y el bien común para todos los sieneses. Entonces, lo que se les ocurrió fue encargarle a Ambrogio Lorenzetti una serie de frescos que reflejaran lo que implicaba el buen gobierno y lo que implicaba el mal gobierno, como digamos una manera un tanto educativa en términos de alegoría de que las personas pudieran ver y apreciar y valorar lo que era bueno y tener mucho cuidado con lo que era malo. Y entonces, Ambrogio Lorenzetti preparó y pintó este fresco que ocupa tres paredes de la sala de los nueve. Bueno, porque la cuarta pared que no se vería en la foto es la que da la apertura de la piazza del campo. ¿Y qué es lo que pintó aquí? Bueno, básicamente las obras se llaman Alegoría del buen gobierno, los efectos del buen gobierno en la ciudad y en el campo y Alegoría del mal gobierno y los efectos del mal gobierno en la ciudad y en el campo. ¿Por qué es tan tan importantísima esta obra? Porque bueno, en términos de enseñanza, esa idea de alegoría, es decir, donde hay cosas un poco más ideales, tiene que ver todavía con una tradición más gótica, es decir, cómo se enseñaba o se transmitían las cosas en el medio de Bebo. Pero también es cierto que inaugura una serie de puntos importantes que marcan un pasaje hacia una nueva concepción y hace una nueva idea de representación. Y esos son los puntos que vamos a estar viendo en estas obras. Como dije también, además piensen que es una obra muy importante en la medida en que no está encargada por la iglesia, sino que es, creo yo, que es la primera representación de propaganda política a partir, digamos, sacando, por supuesto, todo lo que fue la antigüedad. Es decir, en la Edad Media todo eso no existía y de repente nos encontramos con estos frescos. Pero vamos a ver qué herramientas usó Lorenzetti para construir esta primera alegoría del buen gobierno y qué pautas también de secularización nos da. Primero, para hablar de la alegoría del buen gobierno tenemos que decir que tanto esta como las otras son enormes. Estamos hablando de obras de que por ahí tienen 14 metros de largo. A la izquierda, por encima de todos, lo primero que vemos es a la sabiduría divina. La sabiduría divina es, por supuesto, el origen de todo el bien, de todas las cosas en realidad, no necesariamente del bien. De la sabiduría divina vemos hacia abajo que tenemos una balanza con dos platillos. Como bien están pensando ustedes, estamos hablando de la justicia. Pero esa justicia está representada más en términos de tradición aristotélica. Vemos que tenemos dos ángeles de un lado y del otro y uno está haciendo de justicia conmutativa y la otra está haciendo de justicia distributiva. Si entramos incluso más al detalle, vemos que este primer ángel decapita a un individuo y corona a otro. Es decir, estamos hablando de que a cada uno lo que le corresponde. Y por otro lado, tenemos al otro ángel que lo que hace es entregar a unas personas, a unos mercaderes, unos instrumentos de medida usados para el comercio. Es decir, en ese caso estamos hablando pagar por lo que es correcto, es decir, justicia conmutativa. Pero bien, esta balanza está sujeta por la sabiduría, pero quien está administrando esta balanza es la justicia, que está ahí sentada en un trono bien destacada, por supuesto. Debajo de la justicia lo que vemos es a una persona que pareciera tocar un instrumento, ¿no? Bien, ese instrumento es la concordia. ¿Y por qué es importante la concordia? Porque de la concordia emanan una serie de cuerdas trenzadas que, si ven, van alrededor o pasan por todos los personajes que están como en una especie de procesión. Ese sería el buen pueblo, el pueblo de Siena, la población de Siena. Y, por supuesto, están representados por los consejeros de la ciudad. Y lo interesante de todo esto es que acá Lorenzetti hace como gala de su capacidad de retratista, porque estas caras de estos personajes son reales. La cuerda que van llevando estos ciudadanos de la concordia llega hasta un lugar en donde aparecen dos gemelos con una loba. Estos gemelos son Ascio y Seño, es decir, son como los héroes creadores de la ciudad de Siena, muy parecido a la historia de, por supuesto, Rómulo y Remo en Roma. De hecho, supuestamente, tanto Ascio como Seño son hijos de Remo. De alguna manera lo que da cuenta acá Lorenzetti es que, bueno, Siena también es una ciudad muy antigua y con mucha tradición. Por sobre estos dos gemelos, lo que tenemos arriba es, algunos dicen, bueno, el gobernador, u otros dicen, bueno, es el bien común representado en la figura del gobernador. Es decir, tiene ropa, está vestido como un juez, tiene colores blancos y negros, que son los colores representativos de la ciudad de Siena. Y, además, es interesante porque este gobernador o este bien común está rodeado de una serie de atributos, que son los personajes que tenemos a los costados de él. Tenemos ahí a la personificación de la templanza, la justicia, la paciencia. Es decir, está rodeado de todas las virtudes que hacen a un buen gobierno. Y ahora, siguiendo este fresco, es interesante ver qué es lo que pasa a la derecha del gobernador. Lo que vemos ahí son unas personas que están maniatadas, que están siendo llevadas por los soldados, porque también los soldados es una, digamos, es una institución que tiene que estar reflejada como parte de un buen gobierno. Y vemos que están a punto de hacer ajusticiados. En la medida en que, obviamente, los va a jugar un soberano justo e imparcial. Lo que interesa ver en esta obra, sin ninguna duda, primero, es el uso de los colores. Vean ese azul, la intensidad de los colores. Que, bueno, a ver, los frescos sufren muchísimo el deterioro del tiempo. Esta parte del fresco se conserva bastante bien y uno puede ahí disfrutar plenamente de cómo trabajaba Lorenzetti. Si vemos, tenía, bueno, gran cantidad de colores, así como muy puros, muy vivos. Usa muchísimo la luz para contrastar. Y quizás lo más importante acá es esta idea de, no de representación genérica, sino de que apunte al retrato de las personas que eran partícipes de ese momento en el gobierno de Siena. Algo interesante también de ver en este fresco es cómo está organizado en términos ya realmente góticos. Es decir, cómo se traslada esta idea de alegoría. Tenemos un plano superior que es de competencia divina. Y ahí tenemos a la sabiduría divina, a las virtudes teologales. Luego de eso tenemos un nivel medio en donde estamos hablando de todas las instituciones que hacen a la ciudadanía. Es decir, a la paz, la justicia, el bien común, las virtudes cardinales. Y en el registro inferior de todo, lo que tenemos es el espacio ocupado por los ciudadanos de Siena. Y ahora para mí pasamos casi a la frutilla del postre, aunque todavía nos falta bastante. Y es este fresco que habla de las consecuencias del buen gobierno en la ciudad. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, miremos. Es una representación realista de la ciudad de Siena. Miren lo que hay en la izquierda. Ahí en el costadito, ese duomo, una cúpula y una torre. Claro, es el duomo de Siena. Es decir, es una representación bastante realista de la ciudad. Y lo que hace Lorenzetti, a través de los distintos colores de los edificios y demás, es tratar de darle densidad a esta ciudad. Lo que vemos acá, por supuesto, es una perspectiva intuitiva. Si uno empieza a trazar líneas ahí, van a cualquier lado los puntos de fuga. No hay un solo punto de fuga, ni mucho menos. Pero sí, Lorenzetti trabaja muy, muy fuerte en tratar de darle densidad. En tratar de demostrar que hay cosas que suceden en una adelante, hay cosas que suceden más atrás, otras mucho más atrás y así. Es decir, hay una intención absolutamente naturalista y realista en esta obra. Entonces vamos a aprovechar y vamos a pasear un poquito por Siena. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué era lo que sucedía. Lo interesante también de estas obras es que nos permiten ver en un sentido bastante cercano cómo era la vida en la ciudad de ese momento. Aunque, claro, esta ciudad está idealizada. Tenemos abajo una idea de seguridad. Tenemos a estos caballeros o nobles que están paseando tranquilamente por la ciudad sin ningún tipo de temor. Por otro lado, hacia el costado tenemos como esa alegría y esa sensación de comunidad con este grupo de bailarinas que están ahí danzando, o de mujeres o de personas que están ahí danzando muy alegres y muy relajados. Por otro lado, tenemos escenas fantásticas que tienen que ver con la vida común. Piensen, por ejemplo, en este techo donde se ve a estos obreros de la construcción. Es decir, ¿por qué alguien mostraría eso? No tendría ningún sentido en otra situación, porque no están haciendo nada importante, no están haciendo nada trascendente. Pero en este caso, como estamos hablando de lo bien que se vivía en la Siena, en la República de Siena, gobernada por esta gente, vemos que la prosperidad estaba a la orden del día y, por ejemplo, la gente se dedicaba a la construcción. También vemos más hacia adelante el comercio, en donde tenemos una persona ahí encargado hablando con un zapatero. Hay que pensar que en esta época, obviamente, no había shoppings, ¿no? Con lo cual, todo lo que era producción comercial se hacía a la vista y es lo que nos está mostrando Ambrogio Lorenzetti. Y al costado, hacia la derecha de nuestro zapatero, tenemos a alguien que está dando clases. Tenemos un maestro enseñando a sus alumnos algo importante. ¿Quién sabe qué? A leer, a escribir, a hacer matemáticas, las cosas necesarias para ser un buen ciudadano. Incluso tenemos unas personas que están entrando con sus burros y sus mulas cargados que vienen del campo a comerciar a la ciudad. Lo que nos muestra esta ciudad tan colorida, tan alegre, tan relajada, es que está muy bien gobernada. Y ahora, si seguimos hacia la derecha del fresco, vemos que aparece una muralla y nos pasamos en ese momento a las consecuencias del buen gobierno en el campo. ¿Por qué? Bueno, porque sin producción en el campo, chicos, no hay nada en ningún lado. Entonces, era muy importante también dar cuenta de que un buen gobierno tenía que también tener políticas acordes para que el campo floreciera. Es interesante este reflejo del espacio del campo porque también vemos que hay una densidad. Hay, además de mostrarnos muchísimas, todas las actividades que uno puede ver en el campo, como la siembra, la cosecha, la gente, los comerciantes que van por ahí se van dirigiendo hacia la ciudad a vender sus productos. De la ciudad vemos que salen unos caballeros. Uno tiene un halcón, ¿no? Se van de cacería, muy ahí, muy tranquilos. Y lo primero que nos pone, para que lo veamos ahí, bien clarito, Lorenzetti, es esta figura muy clara, blanca, que tiene dos cosas en las manos. Vamos a mirarla un poco más en detalle. En principio, esta joven desnuda, cubierta apenas por un velo, es la seguridad. Dice ahí, secúritas. El hecho de que haya marcado que sea, de que esté desnuda es muy, muy importante porque se cree que este es el primer desnudo bien habido, bien aceptado. Convengamos que las figuras desnudas habían quedado allá en la antigüedad clásica. El medioevo, el arte del románico, bueno, el románico es medio especial, no me voy a meter con el románico. El gótico no se muestra a personas desnudas, no está aceptado mostrar a alguien al desnudo. Y si se muestra es porque estamos hablando de algo grotesco. En este caso, es una figura desnuda, pero que tiene una virtud, que es algo importante, porque no es ni más ni menos que la seguridad. ¿Por qué está puesta de lado al campo? Sí, porque obviamente el que vivía en el campo estaba mucho más expuesto, no estaba detrás de una muralla que lo protegiera. Entonces estaba mucho más sujeto al bandolerismo, mismo si si había guerras, eran los primeros que sufrían la idea esta de campo arrasado, ¿no? Entonces es muy importante marcar que hay seguridad. Vamos a ver, dije que tenía dos cosas la seguridad en sus manos. Una de ellas es una pancarta, que después voy a ver si consigo la traducción exacta, porque esto está escrito en latín y antiguo, ni siquiera con los caracteres actuales. Y en la otra mano tiene un ajusticiado, tiene una persona ahorcada, más gráfica, que eso no puede haber. Si haces las cosas bien, no vas a terminar ahí. Vas a terminar en un ambiente seguro y próspero que haciendo tus actividades, que es lo que vemos en el resto del espacio. Luego, en la otra pared, nos encontramos con la alegoría del mal gobierno y, por supuesto, las consecuencias del mal gobierno en la ciudad y en el campo. Estos frescos están bastante más deteriorados, no resistieron bien el paso del tiempo y no, por lo menos que yo sepa no han sido restaurados o no encontré información. Pero bueno, sí nos permite ver, por lo menos, cómo se representó al mal gobierno. El mal gobierno, en esencia, aparece de la mano del tirano y eso es lo que nos está mostrando Lorenzetti ahí, a primera vista y más destacado. Fíjense que lo tenemos sentado en un trono, pero tiene una apariencia, hay que mirar el detalle, una apariencia diabólica. Tiene cuernos, tiene esos colmillos que le salen de la boca, tiene la mirada como extraviada. Si vemos los pies, son pies de carnero. Es decir, bueno, es un bicho bastante feo, digamos. Perdón, más que un bicho. En realidad es el mal gobierno, señores, por favor, es el tirano. Y claro, por supuesto, quienes lo rodean son personajes malos. Obviamente, lo que están simbolizando es la maldad, lo negativo, muy asociado con una representación diabólica prácticamente. Debajo incluso del soberano vemos que está la justicia y que está atada, que está amordazada. Es decir, cuando hay tiranía no hay justicia posible. Y encima, bueno, por supuesto, atrás de la cabeza, encima de la cabeza, encontramos una serie de representaciones que nos hablan de la avaricia, la soberbia, la vanagloria. Cada una, por supuesto, lleva objetos o elementos representativos. A la izquierda aparece la crueldad, la traición, el furor, el engaño, la división, la guerra. O sea, imagínense todo lo que puede estar mal. Bueno, está ahí acompañando a nuestro tirano. De hecho, si miramos en el detalle, uno lleva como un bicho medio híbrido, que es una especie de carnero y reptil. Es todo como muy antinatural. De lo que es la parte de la ciudad se llega a ver muy poco de los efectos, pero bueno, se entiende que es una ciudad que está devastada por la muerte, por la enfermedad. Bueno, aparecen personas ahí medias tiradas en el suelo. Sí, la verdad que más allá de que no se puede ver muy bien el desarrollo de toda la escena, los colores que han llegado hasta nosotros hoy por hoy, la verdad que son impactantes. Y por supuesto, de este gobierno del tirano, si vamos a ver las consecuencias del mal gobierno en la ciudad y en el campo, nos encontramos con esta tierra arrasada, de alguna manera. Si focalizamos más en el campo, que es donde se ve un poco más. Vemos que está todo en colores gris, hay como gente guerreando, soldados, pero que son soldados medio fantasmas. Vemos casas como prendidas a fuego o deterioradas. No hay nada floreciente, no hay nada que crezca, no hay posibilidad de que salga nada bueno de todo esto, digámoslo. Y entonces, para cerrar un poco toda esta idea, ¿qué tenemos de importante? ¿Qué es una de las primeras obras seculares donde se hace publicidad política, propaganda política, que se usa una representación realista y naturalista del entorno, de la ciudad de Siena, del campo de Siena, de las personas que participan y están representadas allí? Es decir, que Lorenzetti realmente tiene un rol trascendente a través de esta obra en lo que será el desarrollo del Renacimiento. Por supuesto, no deja de ser escuela de Siena, y cuando uno ve esas figuras danzando, tienen una delicadeza, una gracia. También es cierto que la delicadeza de los colores... Hay un tratamiento al natural, pero bastante más exquisito. Uno se da cuenta que no es Florencia, sino que es Siena. Y otra cosa que no es para nada menos importante, y es que miren esta imagen. Sí, está firmada. Creo que, excepto, no sé, el bautisterio de Pisa para ese momento, un poco antes, unos años antes, las obras no se firmaban. A nadie le importaba quién era el artista. El artista era como un artesano, no tenía una entidad de importancia. Era importante que hiciera la obra y que el comitente estuviera a gusto. Y sin embargo, acá vemos que Ambrosio Lorenzetti puso que lo hizo él. Esto va a inaugurar un camino en el desarrollo más pleno de la identidad del artista que, créanme, que no es poco. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué Siena no siguió siendo tan importante como Florencia? Y hoy todos hablamos de Florencia y el Renacimiento. Bueno, Ambrosio Lorenzetti, junto a su hermano Pietro, murieron en Siena en el año 1348. ¿Por qué los dos murieron ese año? ¿Por qué murieron de peste? De la peste negra o la peste bubónica. La peste arrasó, arrasó claramente. Bueno, por supuesto toda Europa, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poco en lo que es la zona de la Toscana por el momento. Arrasó a las dos ciudades, tanto a Florencia como a Siena. Ahí viene como un como que viene un corte en lo artístico y no hubo como un recambio de, así como hablábamos de Simabue, Giotto, Duccio, los Lorenzetti. Bueno, no hubo un recambio de grandes artistas que siguieran este camino iniciativa del trabajo del natural. Hay como una especie de impas. Y Siena no se vuelve a recuperar, no vuelve a ser tan floreciente nunca más como si le pasó a Florencia, que experimentó una recuperación bastante más fuerte. Y ya cuando estamos hablando del Renacimiento más pleno, digámoslo, siglo XIV, siglo XV, está en el auge. Es decir, ahí realmente Florencia adelanta a Siena porque se sigue desarrollando, porque retoma de alguna manera el desarrollo ese. Y Siena queda bastante atrás en términos, por lo menos, de lo que venía prometiendo a través de obras como la de Ambrosio Lorenzetti. Espero que les haya gustado toda esta historia. Voy a tratar de que no quede muy larga, pero creo que valía mucho, mucho la pena. Primero, son unos frescos exquisitos. La verdad es esa. Y segundo, realmente inauguran tips, cosas muy, muy importantes en el desarrollo de la historia del arte a futuro. Con lo cual, nuestros cariños y nuestro respeto a los hermanos Lorenzetti y a Ambrosio, que se mandó un trabajazo ahí en la sala de los nueve. Y a ustedes, como siempre, enormes, enormes gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayan llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana con algún tema nuevo. Y ya saben, cualquier comentario, cualquier idea, cualquier apreciación es bienvenida. Siempre es interesante saber si les pareció que estaba bien, si les pareció que quieren ampliar algún tema puntual. Bueno, ustedes ya saben. Les dejo mis contactos en la caja de descripción. Si les interesa algún material de lectura o de referencia sobre estos temas, podría sugerirles algunas cosas. Incluso podría subir en algún momento alguna cuenta para que se lo descarguen si tengo material en PDF o que esté digitalizado. Yo encantada de compartirlos. Así que bueno, espero con muchas ansias sus comentarios y en lo posible sus likes. Así que un montón de me gustas me vendrían. No, me vendrían. No, nos vendrían bárbaro. Muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.